Lindo el lago, ¿ah? Pilata que hay que volver nomás. Hay que pensar lo que viene, ¿eh? El colegio de los niños, los útiles escolares. Sale carito, ¿ah? Bien salado. Hay que pegar el auto que se compraron, la patente. No es fácil. Grande el volcán, ¿ah? Eso que se ve ahí es lava. Viene para acá. Se te apareció marzo. Pásalo con Superconsumo Santander Santiago. Más flexible. Imposible. Santander Santiago.